Música No fue uno, ni fueron dos, fueron tres, los amigos que te vieron con él, corriendo caña. Ay, mientras yo, muy solitando, como el alfino, porque esto a mí me dijiste. Y ahora dices tú, que así, que ser un frío, que estaría, que te invito a salir, y que hay un pedo. Ay, repartiendo perdón, ajuiciarte, mamá, porque el juicio, porque el juicio no ya se ajuiciarte. Yo me iba a casar contigo, porque lo meto la paz, y me damos por un nivel, y me damos por un nivel, y me damos por un disparate. Y ahora dices tú, que te perdones yo, que yo soy un hombre. Y no hay que andar repartiendo perdón, ajuiciarte, mamá. ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bajos! 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 Oye, si consiguieramos que se quedara esta serie de... Oye, que está el reporterográfico... ¡Joder! ¡No hay interrupciones! ¡Venga, David, señorita, con más filas! ¡Venga, estáis poniendo! ¡Venga, estáis poniendo! ¡Venga, estáis poniendo! ¡Venga, Smith! ¡Venga, Smith! ¡Venga, Smith! Ahí va a por la pierna, yo! ¡Venga, Smith! ¡Esto, bello! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos. Gracias. 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 Gracias.